Marco Polo, con más de 60 años de tradición, su actual oferta gastronómica dispone de una completa carta de cocina internacional de reconocida calidad, puesto que pastas, helados, repostería y jugos se elaboran en el mismo lugar, bajo los tradicionales estándares de sabor propios de la cocina itálica. Marco Polo ofrece servicios de desayuno, almuerzo, onces y cena. En su más de medio siglo de existencia se ha mantenido, tal como en sus inicios, calidad y tradición. Gracias.